El Club Amigos del Baloncesto Femenino Infantil sufrió una derrota quizás inesperada frente al Genovés Valencia en el partido de octavos de final del Campeonato de España que se celebra en Marín, Pontevedra. Después de ir ganando y controlando el partido, sucumbió en un mal último cuarto con un parcial favorable a las valencianas de 20 a 9, dejando el marcador final en 59-65 para el Genovés. La jugadora más valiosa del partido ha sido Carla Viegas Segura, que anotó 22 puntos, y por parte del equipo rival la jugadora Inés Monteagudo, con 19. Ha sido un jarro de agua fría para el Café Estepona, que tenía puesta su ilusión en jugar los cuartos de final y con las miras puestas, ¿por qué no?, en semifinales, pues tenía calidad para ello. De todas formas, tras ser campeonas de Andalucía, la temporada ha sido brillante para el equipo femenino infantil. El cuadro de cuartos de final está formado por los encuentros Barça-San Blas Alicante, jugado ya con triunfo del equipo barcelonés, Movistar Estudiantes-Tenerife Central, Bosco Salesiano-San Adrià y Genovés-Valencia-Unicaj Andalucía.